dos meses, pero sus dueños ya no lo pueden seguir manteniendo. Se va a entregar vacunado, desparasitado, esterilizado. Es muy noble y cariñoso como los labradores. Obviamente, se va a buscar una casa que tenga jardín, donde lo quieran, porque más, el refugio Angelus es muy escrupuloso para los padres adoptivos de los ángeles de cuatro patas. O sea, que no crean que cualquiera que nada más quiera el perro se le da. El debate entre Mitt Rubney y Obama. Aníbal, cuéntanos quién ganó, quién perdió. A ver, ¿y a quién ganó? Parece que Obama. ¿Cómo que parece que Obama? Según la gente que vio el debate, un 37% considera que Obama, 30% que Romney y un 33% dice que fue un empate. Ahora, yo vi el debate y me parece que sí estoy de acuerdo con estas encuestas, pero qué seguridad tiene Mitt Rubney, ¿eh? Qué seguridad. Pensando que estaba, además, debatiendo con el presidente, no con otro candidato, con el presidente. Pero además, Fox sacó, Fox News sacó su encuesta y ahí ganó Romney casualmente. Ah, ahí está. Siempre tan republicanos en Fox. Yo sí creo que ahora sí Obama llegó agresivo y llegó con la espada desenvainada. Se dieron con un tubo, como tienen que ser los debates. Bueno, claro. Fue un debate violento y acusó a Obama a Romney de ser el candidato de los ricos, se lo dijo reiteradamente, es decir, marcó claramente cuál es la diferencia ideológica entre ambos candidatos. Porque el gran talón de Aquiles de Mitt Rubney es que paga muy pocos impuestos y es un multimillonario. Como ocurre también en este país, él paga un 17% de impuestos cuando cualquier persona que pague impuestos en Estados Unidos paga hasta un 30%. Entonces, él dice, bueno, pues que... No, y que además en el momento de la crisis sacó su dinero y se lo llevó a China, a inversiones a empresas en China. Entonces, también eso, pues, no habla muy bien en lugar de apoyar a su país. A ver, a esta nota está, Paula, lo de la promulgación de esta ley es importante. Es muy importante porque efectivamente el día de hoy el presidente Felipe Calderón promulgó la ley antilavado de dinero, digamos, ¿no? Esta ley que ya tenía dos años en el, este... Tintero. En el tintero, sí, que por alguna razón no había pasado la aprobación de las cámaras. Tarde, siento yo, esta ley debió haber llegado hace seis años, debió haber sido el primer instrumento aplicado desde el gobierno federal para combatir al narcotráfico. Es ridículo que haya más de 60 mil vidas perdidas y que, sin embargo, no se haya perseguido el dinero desde origen. ¿Qué les importa a los narcotraficantes si no se toca su dinero? Pero bueno, ya entrará en vigor próximamente y una de las cosas que se va a hacer, por ejemplo, es regular las compras y los pagos en efectivo. Es decir, ahora ya no se va a poder pagar en efectivo más de 80 mil pesos sin que esté sujeto a una investigación o a una, este... Y a los que van a agarrar van a ser a los honrados que tienen sus 90 mil pesitos. No, 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 pero tú puedes seguir pagando cosas en efectivo. Lo único es que esta es una traba. Es decir, ya no puedes comprar, por ejemplo, joyas, no puedes comprar coches, no puedes comprar una serie de cosas en efectivo. Solo puedes dar 80 mil pesos. No puedes pagar 300 mil pesos en efectivo. Bueno, como si a todos tuvieramos 80 mil pesos. Es que eso es lo que yo digo. Yo creo que está bien esta medida. O sea, todo mundo tiene deudas en sus tarjetas y una serie de cosas. A ver, pero la... ¿Cuánta gente tiene? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Cuánta gente haremos? No, no, no. Se está saliendo. Es un alien. No, ya parece Barney. Claro que no. Qué horror, vamos a un corte. Esto es demasiado, Doña Nini, ¿no? No, 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 no. Parece Barney. Bueno, o sea, el niño pasó a segundo plano, por eso volvió. A ver, ganó México al Salvador. ¿Cómo estuvo eso, Ixchel? 2-0 con un gol del Chicharito, el segundo. Y con esto avanzó invicto al hexagonal final para Brasil 2014. Ahí nos vemos, muchachos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, bueno. Ya veré yo a Ixchel con camisa de la selección, chor blanco y tacones. Seguro. Daniel Guerrero Contreras, buenas noches. Nocturno. Y nos mandan un saludo al Valle de Mexicali, de Baja California. Me gusta el programa, son lo máximo. Nunca me lo pierdo. Mándan un saludo a mi hermano que se encuentra en el hospital recién salidito del quirófano. Un abrazo. Doña Nini, espérese. Eduardo Villanueva. Hey, saludos desde Tehuacán, Puebla. Los he listo porque son uno de los pocos programas que salgan a notas sin miedo ni opresión del amarillismo informativo y social. Un saludo a la Doña Nini que manda una buena mentada. A ver, puede... ¿Qué pasa, Doña Nini? ¿Qué está pariendo? ¿Qué? Me está mojando la cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!